Matando la liga Mato la liga, tiento a la droga Me dejo marcar solo para jugar la prórroga What up reina, mora como lo botas Hazme de psicóloga, deshaz esta soga Dinero negro y días grises por aquí Tu madre no me quiere pa' ti pero pa' ella Muchos vacilan pero quien lo hace así Bocas masticando aire, familias en crisis Ese padre dando cero al Sportium La madre llora en que lo hasta lo gente de Valium Delirium, su hijo no quiere estudiar Solo quiere bailar entre llamas en el pandemonium Con los nervios de una yaya en el bingo Y toda la cara de pensar en mañana un puto domingo Y otro día que despierto sin ser rico Mañana somos portada en los periódicos Cuarenta en el vaso, noventa en sus tetas Veintiséis a mis espaldas, el tiempo vuela Giros de ciento ochenta, menos tres ahí fuera Billetes de cien reflejados en mis córneas Números uno en esta mierda Entro con los ojos tapaos en la curva Tres mil vueltas, la ruina Coca y apuestas Se paga quince a uno el que pasemos de los treinta Cada vez que discutimos duelen mal las cicatrices Perdóname otra vez por lo mal que lo hice Deje de fumar, ahora bebo por quince Salgo hecho un pincel, vuelvo viendo triple Ya ni bebo birra, solo cubatas Me gusta el dinero, no la fama Trazar diagonales infinitas o volar en tu cama Entrar al hangar, correr por el túnel, saltar vallas Me echan del garito por entrar luciendo chándal Y armarla, volcando fa en la barra One, eight, seven y bandera media hasta Gansta, segurata cineasta Al chivato le cortaba la lengua Córtate la vena, da pena, vergüenza Reza, reza, reza lo que sepas Que si el cable se me cruza no queda uno con cabeza De un tiempo a esta parte ya no sé quién es quién Esos back in the game, curcoquen, chitipen, ven Me gustan los verdes, de cien en cien Como Benjamin Franklin, Will Chamberlain Lo hago bien cabrón porque así se hace En el rap español, fiesta de disfraces Empecé de abajo, nadie daba un duro por mí Y ahora matarían a su madre por tener mis frases Cicatrices, gestos de ropa de antes de ayer Cicatrices, dolor, 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 compra el par de Cicatrices, cami Cicatrices, helices, guaza, finales felices pero fugaces Como luces Versace, Versace, 50 es la masacre En Texas oye el gran Caer, levantarse en el parque Todo por darte, Júpiter y Marte No le vas, lo bonito es estrellarse Sorry tengo por el mango la sartén Lo hace bien, me he estudiado tu papel A tu cárceles que solo existen en tus sienes Marcasé la piel piel de camaleón Camuflan el humo entre mil cambios de humor Viva armajeron, joven dios en mi ciudad Viral Tuimi, tuimi, tuimi nada Gente de Aquitrán, orden para derribar Hijo de la ruina Viva, desatendida como GTA Y yo matando a la liga Cicatrices, chico easy, chica fácil Finales felices pero fugaces Finales felices pero... Gracias por ver el video